Hola, muy buenas a todos, aquí Maninsam1989 y estamos en este nuevo vídeo de Call of Duty Advanced Warfare, estamos abriendo suministros como veis Y bueno, a ver... a ver lo que toca esta vez No me voy a liar mucho, que siempre me echéis la bronca Y a ver que toca ¡Élite! ¡Vale! Casco triunfal de élite, que chulada de casco No me lo esperaba, la verdad Y ahora, siempre me pasa Perdonadme, yo no sé si a los demás les... O sea, no sé si a vosotros os pasa cuando habéis los suministros Supongo que sí Así que voy a quitar alguna cosa El casco obviamente no, pero mira, por ejemplo estos guantes Pues cojo, lo quito este Y bueno, vamos a ver si nos... Bueno, el casco me gusta mucho, mucho, ¿eh? No me lío más Venga, vamos a abrir el siguiente suministro Vale, pues botas para militar Una charqueta de mercenario del KVA Y una ballesta Me pone que es de cadet y tal Pero no sé, me imagino que sea solo el aspecto físico, ¿no? Lo que cambia Decídmelo en los comentarios si queréis Porque la verdad no sé lo que cambia Y bueno, vamos a ir otra vez al arsenal A ver si en el siguiente... En la siguiente tanda de tres No pasa nada de esto A ver A ver, vamos a quitar pantalones Que no utilizo Bueno, pues vamos... No sé esta qué tal está Bueno, ya me diréis Y vamos a abrir el último paquetito ¡Élite! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! Pues me han dado esta pistola Que, bueno, tiene mira ACO Así de serie Y da uno más de cadencia Yo creo que está bastante bien Y además esta pistola es la que me gusta Y después me han dado esta arma Una S12 De élite Bastante chula Bastante chula Da dos de cadencia Quita dos de precisión No sé qué tal estará Y así que nada chicos Como ya sabéis Ahora las tandas de los suministros En vez de seis Son de nueve Así que... Transición Y volvemos con los siguientes paquetitos Bueno, aquí estamos otra vez Con los siguientes tres suministros Y a ver qué nos toca ahora Vamos a abrir el de la derecha Bueno Pues unas botas y unas rodilleras No sé qué me están insinuando Y vamos a abrir el del medio A ver qué tal Bandana de mercenario ¿Pero qué es esto? Y bueno Refuerzos Ya sabéis que me suelen dar muchos refuerzos Y vamos a abrir el último paquete Espero que toque algo Bueno, por favor Élite Otra ProPipe ¿En serio? O sea, lo único que me toca De élite Y me toca otra ProPipe Bueno Pues nada Esto es la suerte que tengo Y así que nada Vamos a esperar a los últimos tres paquetitos Seguro que son los mejores Y transición Y volvemos con los siguientes suministros Bueno chicos Aquí estamos con los últimos tres suministros A ver lo que nos toca ahora Esperemos que este sea El pack Que todos esperamos ¿No? Con buenas armas Así que voy a abrir este paquete Bueno, 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 bueno Pues Super paquete Jejeje Y bueno Vamos a abrir el siguiente paquetito A ver qué tal ¿Me están vacilando ya con la bandana? ¿O qué pasa aquí? Vale Que no quiero espinilleras Quiero armas O sea Es que no quiero ningún traje Bueno A ver Vamos a rezar un poco Vamos a abrir el último paquetito Un exo paramilitar del KVA Y además cadete Madre mía Madre mía Bueno Lo que ha tocado Lo que ha tocado Bueno chicos Pues ya habéis visto la suerte Que he tenido con este En estos paquetes que he abierto Y bueno La verdad es que estoy sin palabras ¿Vale? Estoy sin palabras La única arma que me toca de elite Y ya la tengo Así que nada Chicos Espero que os haya gustado el vídeo Seguro que no os esforcéis en decirme Que es bueno y que no Esta vez no hace falta Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si dais like Comentáis o compartís Agradecí muchísimo Como ya sabéis Y sin nada más que decir Me despido Hasta la próxima